Sin fight definitiva para ganar el juego Aquí vamos con 14 kills 15 asistencia 6 muerte Vamos a robar el blue Equivamos la habilidad Vamos por campeón básico Me rodean entre 3, me regreso en el varón Básico para el juego vendido Básico, básico Una campeón, reciben el escudo De nuevo el mundo enemigo Básico Básico E Muere la de ese enemigo Lo recuperamos con la R E y básico Venimos de nuevo al varón Así vean a Dario Tenemos una Q Una E Muere P Progresamos con la R Recupero vida Uy, lo rodeamos Básico 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 No soy main Echo Es cierto No soy main Echo Creemos que no era más Falta Que Si Básico Abasico Básico No Alejamos a Fizz No pueden hacer nada Le damos un básico a Fizz Y ya decidimos ir directo al Nektor 20 kills 20 asistencias